Todas listas en la versión 63 de Distaff. La partida no demora. Se dio la partida en la versión 63 de Distaff. Es parea rápidamente. Kelso Caire saltó en la punta por fuera. Clip de Komponiani va pasando rápidamente por la parte de afuera, por dentro. Kelso Caire, medio cuerpo en el comando. Clip de Komponiani va presionando en la segunda posición. Highway Star va avanzando tercero. De cuarto va quedando Indulgen. Va quedando en el cuarto lugar. En el quinto lugar ha quedado Carumba. En el último lugar ha quedado Tayfor Ruby. Está en la última posición. Dejando los 800 metros. El comando mantiene Kelso Caire. Medio cuerpo en el comando por la parte de afuera. Clip de Komponiani va presionando segundo. Tercero adentro. Va avanzando Highway Star de cuarto por fuera. Va quedando Indulgen en el cuarto lugar. De quinto se acerca Carumba. Pareo con Tayfor Ruby. Vienen avanzando de atrás. Acercándose a la recta final. El comando mantiene. Clip de Komponiani. Una cabeza en el comando. Clip de Komponiani. Por fuera Indulgen. Va avanzando rápidamente por la parte de afuera. Clip de Komponiani. Medio cuerpo Indulgen. Va emparejando. Y por la parte de afuera viene avanzando Highway Star. Va avanzando rápidamente por fuera Indulgen. Ha dominado el comando por tres cuartos de cuerpo. Highway Star empúa durísimo por fuera. Indulgen. Medio cuerpo. Highway Star va alcanzando por fuera. Indulgen una cabeza. Highway Star avanzando. Indulgen una cabeza. Highway Star avanzando. Pasó de viaje. Highway Star con Ángel Arroyo. Segundo está arribando Indulgen. Tercero está finalizando Clip de Komponiani. El cuarto lugar estrecho. Ángel Arroyo. Ángel Arroyo.